Killson nos lleva a un futuro distópico, en donde la humanidad ha tenido que colonizar diferentes planetas para su supervivencia, creándose diferentes bandos y llevándose a cabo una guerra entre ellos, ya que los Helgan buscan invadir el planeta Vecta, un mundo parecido a la tierra, utilizando gran variedad de tecnología, tanto armamentista y soldados genéticamente modificados, como máquinas imponentes y transportes de guerra. En este video les he traído un top de los enemigos más poderosos en esta franquicia, así que comenzamos. Al igual que el exoesqueleto ISA, el Helgas Tropper Carrier es igual como un aumento mecánico para el medio ambiente, ya que la única diferencia es que es un vehículo cuadrúpedo y tiene la capacidad de transportar tres soldados, pero lo que realmente lo separa de la máquina ISA exo es que este es autónomo, debajo de la cabeza sensorial se monta una sola llama, junto con un cañón de mortero ligero, que se monta en la parte posterior, dispara su cañón de mortero cuando ataca a un objetivo lejano y cuando el objetivo está cerca de él usa su lanzallamas. Un golpe directo del cañón puede ser letal en dificultad soldado, puede participar en el combate cuerpo a cuerpo, como se ve en el juego luchando contra una unidad exo. El Heavy Tropper es un soldado bombeado con propaganda y drogas psicotrópicas, sellado con un traje de armadura a prueba de balas y resistente a explosiones, portando un chaingun, lanzagranadas o cualquier otra arma pesada dependiendo de la entrega. Los hibis poseen un deseo de batalla que supera a la mayoría de las tropas helgas, y a menudo se les ve burlándose y amenazando a sus enemigos en el fragor de la batalla, mientras avanzan lentamente sobre ellos y no tienen en cuenta el fuego entrante. Fuertemente blindados y bien equipados, lanzan balas a los enemigos que quedan fuera de la cobertura y pueden expulsar a cualquiera que se esconde en la cubierta lanzando granadas. Los puntos débiles del Heavy son los tanques rojos en la espalda, pero para poder golpearlos, debes hacer que se de la vuelta disparándolos en el casco o arrojándoles granadas. Por el contrario, también se pueden eliminar con algunos golpes directos desde un lanzacohetes. Por el contrario, una vez que los tanques son destruidos, el Heavy explota en una bola de fuego masiva que daña severamente o destruye a cualquier cosa cercana. El dron de ataque ambulante o Watt es un dron de ataque fuertemente blindado, utilizado por Helgas durante los eventos de Killzone Shadow Fall. Tiene cuatro patas para caminar que le permiten moverse, incluso en el terreno urbano más difícil. El Watt está fuertemente blindado y protegido, por todas partes sin puntos ciegos. Está armado con una sola ametralladora pesada, que es más que suficiente para cualquier hostil que detecte. Una vez que el Watt ha detectado a una víctima, persigue el objetivo implacablemente y el uso de la minigón montada. Incluso inmovilizará a un enemigo el tiempo suficiente para que se mueva sobre él. La única forma de destruir al Watt es usando una explosión MP para deshabilitar temporalmente sus sistemas, lo que le da al atacante la oportunidad de golpear sus puntos vitales. El exoesqueleto de Stratzon es un traje de batalla que se encuentra en Killzone Liberation. Se afirma que es el último logro tecnológico de la ISA y podría ser el prototipo de los exoesqueletos desplegados en Helgan. El exo-suite, pilotado por el general Stratzon, es el jefe final del juego, luchado al final del capítulo 5. Durante el transcurso del capítulo, Rico es rescatado, luego de ser secuestrado por Metrake anteriormente y se revela que Stratzon ha traicionado a la ISA, el Templar y Rico se infiltran en la ciudad de Seda. Después de asegurar la ciudad, Templar se va para enfrentarse a Stratzon en el Palacio Real. Aquí él derrota las defensas personales de Stratzon antes de que el general lo confronte uno a uno, luciendo con ello el exoesqueleto. El templario derrota a Stratzon y este es arrestado por traición. Vladko Tyran fue el líder celoso y completamente loco del grupo terrorista Helgast, La Mano Negra, y el antagonista secundario de Killzone Shadow Fall. El BSA envió a Kellan a Neo Helgan con el objetivo de capturar a Tyran en Containment City. Finalmente fue encontrado en su escondite, comunicándose con su benefactor Jorhan Stahl. Fue en este punto que Kellan se enteró del arma biológica que Hillary Masser hizo para Stahl, en la que le da Tyran la tarea de entregar el arma. Después el villano se mudó a la base de Stahl en el planeta Helgan. Kellan y Echo lo persiguieron allí y lo descubrieron después de vencer a muchos de los guardias de Stahl. Tyran tuvo una confrontación final con los dos, donde estaba usando un tipo único de tecnología de drones de escudo, desarrollada y provista por Stahl. Es aquí donde se inicia la cruenta y prolongada batalla, en donde deberemos de destruir los drones que envíe y debilitarlo poco a poco, antes de que él nos elimine a nosotros. El coronel Mael Radek era un jefe en Killzone 2, era el comandante del segundo ejército y una de las personas más capaces y temidas en el imperio Helgast, sirviendo como guardaespaldas personal de Scholar Visari. Él hace su aparición en combate, casi al final del juego, junto con otros soldados para detener al protagonista. Este villano se caracteriza por ser muy táctico, inteligente y hábil en el campo de batalla. Él cuenta con un mecanismo de camuflaje que lo vuelve invisible en el entorno, haciéndolo más difícil de combatir en área abierta. Él maneja un cuchillo con el que nos puede infringir mucho daño si lo combatimos cuerpo a cuerpo, por lo que la recomendación obligatoria es mantener la distancia contra el villano o este nos hará picadillo. A pesar de todas las precauciones que tomemos, no estaremos a salvo, ya que también utiliza un lanza-cohetes con el que nos podrá destrozar fácilmente. Ya con todo lo dicho, se considera un enemigo verdaderamente sufrible de combatir. El exoesqueleto LS-209 es una plataforma de armas bípeda que representa lo último en desarrollo de máquinas de guerra de la ISA. Fue utilizado por las fuerzas de la ISA en la segunda guerra extrasolar contra los Helgas. Rápido y ágil, el exoesqueleto es ideal para proporcionar apoyo a los convoys, ya que es capaz de atravesar incluso los terrenos más difíciles. En lugar de limitarse a senderos y caminos establecidos, está equipado con blindaje avanzado y además es lo suficientemente resistente y confiable como para soportar las peores tormentas eléctricas de Helgan. Sin embargo, a pesar de demostrar su valía, el traje en sí mismo es solo un prototipo producido en masa. Como manejamos a un mercenario, este vehículo de transporte nos dará casa por todo el escenario en Killzone Mercenary. Lo más recomendable es usar los puntos de protección para evadir sus ataques y luego rafaguearlo con una lluvia de disparos. En Killzone Liberation, Cobar envía a Evelyn Baton y Rico a la base oculta de Metrak, mientras que Stratton todavía está en el tanque de Cobar. Templar los alcanza en un puesto avanzado de Helgast y Cobar se mete en su tanque. Le dispara un misil que daña al tanque, pero Cobar logra destruir la nave. Allí se enfrentará en una batalla a muerte con el protagonista, el cual deberá de protegerse de los numerosos ataques que dé el transporte, ya que cada uno de ellos es altamente letal para el jugador. Aunque tiene un armamento sumamente potente, lo que lo hace peligroso es su resistencia al daño, haciendo que la batalla se prolongue por tanto tiempo, comprometiendo la salud del personaje. La mejor opción es utilizar artillería pesada, junto con la protección del lugar para evitar sus mortíferos ataques. El ATAK, componente aéreo táctico ágil, es un vehículo de asalto volador Helgast, capaz de atacar vehículos o infantería. Es un prototipo de avión de combate transportado a Betka, para pruebas de combate por la guardia élite. Aunque originalmente se construyó para ofrecer espacio a un solo piloto, los modelos posteriores se diseñaron para ser operados de manera no tripulada a través del control remoto, debido a una gran cantidad de accidentes durante las pruebas en vivo. Aunque ha estado en desarrollo durante bastante tiempo, Helgas ha recopilado datos útiles durante las ejecuciones de prueba, que les han permitido realizar modificaciones de desarrollo útiles, antes de que el ataque entre en producción final. Sin embargo, después de la destrucción de la plataforma SD en Betka, los Helgas se han visto obligados a poner al ataque en servicio activo como parte de su defensa contra la invasión de la ISA. Debido a su capacidad aérea, es sumamente complicado escapar u ocultarse de este transporte, por lo que deberemos de aprovechar cualquier escondrijo para evadir sus potentes ataques y usar unas acohetes u otra artillería pesada que dispongamos para derribarlo. El Marl es una máquina de guerra Helgas masiva presentada en Killzone 3. Es quizás el vehículo terrestre Helgas más grande encontrado en el transcurso de la Segunda Guerra Extrasolar, con una altura de 280 metros. El Marl está fuertemente blindado por todos lados, y es capaz de ignorar incluso los ataques más poderosos. Su construcción también es muy duradera, y puede continuar funcionando y disparando a pesar de sufrir grandes daños. La única debilidad real de su diseño, viene en forma de ventilaciones de enfriamiento colocadas alrededor de la máquina, para evitar un mal funcionamiento crítico del sistema por sobrecalentamiento, lo que le da a un atacante con ojos agudos la posibilidad de dañar la máquina. Solo se puede deshabilitar mediante la destrucción de sus rejillas de ventilación, el suministro de energía de respaldo de Petrusita, y el daño a partes de la plataforma sobre el Marl, por lo que deberemos de usar, no solo armas de largo alcance, sino también aeronaves para poder alcanzar las zonas más altas, aún sabiendo que todo puede conllevar a una muerte segura contra la colosal máquina. Y hasta aquí finalizamos con el top, para ti cuáles fueron los enemigos más imponentes a los que te enfrentaste. Si el video te gustó dale like y suscríbete, nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias por ver el video.